¡Suscríbete al canal! 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 ¡Santeloto! ¡Golote! ¡Santeloto para el de las billones secas! ¡Santeloto Chester! ¡Uy! ¡Ay, bueno! ¡Santeloto en el mar! ¡Santeloto en el mar! ¡Santeloto! ¡Sí, pa' eso! ¡Llegó un policía! ¡Santeloto! ¡Sí, pa' eso! ¡Guerrero, querido! ¡Guerrero, querido! ¡Sí, pa' eso! ¡Sí, pa' eso! ¡No quedó ni el gato! ¡Fimpaciones de miradero! ¡Llegó, será que sí! ¡No hay él! ¡Al juego de niños jugadores! ¡Al juego, amigo mío! ¡Para el Acapulco! ¡Y en mi rubri! ¡Es solo de México! ¡Solpa, señor Ismael! ¡Proposión, esposión! ¡Concết bien! ¡Didnios! ¡Apulco, Bei Road! ¡Y en mi rubri! ¡Sí, pa' eso! ¡El Jésus! ¡Para el Momentum! ¡Alto! ¡Suscríbete! 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 ¡El sobro! ¡Sanquí en la margen! ¡Qué bonita gorra, eh! ¡Qué bonita gorra! ¡Voy con la boca! ¡Qué bonito se gorra eso! ¡Gordra! ¡Gordra! ¡Voy con la boca! ¡Felicito aniversario! ¡Estoy en la tira! ¡Sí! ¡Vario de Tirito! ¡Estamos en el hilo! ¡Pero no merecido! ¡Sino! ¡Sombrayoso! ¡Acusaba! ¡Acusaba! ¡Esas son! ¡Acusaba! ¡Acusaba! ¡Sí! ¡Acusaba! 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 ¡Ay! 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 ¡Sorricito aniversario! ¡Ay! ¡Yaát! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!